Y ahora sí entonces, vinimos hasta el complejo termal de Villa Elisa, uno de los lugares más convocantes, ¿no? Que tiene esta ciudad realmente muy bien parquizado, ideal para esta época del año. Jessica, bueno, bienvenida a Paralelo Turístico. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a Termas Villa Elisa. Estamos, sí, nos ubicamos sobre ruta 130, kilómetro 20. Somos un complejo termal de 41 hectáreas. Tenemos, como van a ver en las imágenes, diferentes piscinas de uso y temperaturas. Tenemos las pasivas, que son las con temperaturas más altas. Después vamos teniendo las recreativas, que van bajando las temperaturas, ¿sí? Como es la piscina con ola, que es con temperatura de agua ambiente. Y después las otras se van regulando según la estación, ¿sí? Dentro del complejo contamos con diferentes gastronomías. Tenemos lo que es desde kiosco, snack bar, confitería y restaurante. También tenemos diferentes alojamientos para los que les gusta acampar. Tenemos búngalos. Tenemos también hotel de tres estrellas, perdón, que es el hotel Bertiendes. Y el hotel Quinto Elemento, que es un hotel de cuatro estrellas. Es un lugar que tiene un gran espacio para caminar. Por más que venga mucha gente, nunca vamos a estar muy apretados. Porque la verdad que la gente se dispersa muy bien en este espacio. Con la laguna, además, que le da una imagen fantástica, ¿no? Para atardecer, sobre todo, mirar este paisaje que tiene características únicas, ¿no? Sí, exactamente. Y para todos los gustos, como vos decís, en el lago tienen cerca de lo que es Lago Ventura. Donde pueden alquilar bicicletas, tienen para alquilar karting, para alquilar los botecitos a pedal. Después también tienen cacha de tenis, de fútbol, de golf. Después además tenemos las chicas de recreación que hacen actividades recreativas. Siempre hay mínimo cinco por día, como aquagin, chicum, diferentes actividades caminatas que programan las chicas. ¿Qué características tiene el agua? Lo hemos dicho muchas veces. De aquí de la zona es el único complejo que tiene agua salada. Contanos un poquito en qué porcentaje es la salinidad aproximadamente y, bueno, ¿cuáles serían las propiedades terapéuticas? Sí, es un agua, como vos decías, un agua salada, ¿sí? Surge de un pozo de 1036 metros. Es buena para la piel, para lo que es todo respiratorio. Aparte que es ideal para venir a descansar, relajarse. Ya se ven bien que tienen un gran espacio verde, como vos decías. Tienen todas diferentes actividades para aprovechar y hacer el uso. Como también tienen Beliza Spa, que es un spa lúdico, el primer lúdico termal de la región. Sí, donde van a tener un circuito hídrico, también con sauna, seco, sauna húmedo y los diferentes servicios que van a ofrecer las chicas. El spa, bueno, es realmente un ejemplo, ¿no? En la provincia de Entre Ríos sabemos que tiene toda la tecnología realmente y, bueno, y el marco natural no es un spa urbano, sino que es un spa inserto en medio del paisaje de Entre Ríos. Y, bueno, la verdad que es un placer. La sala de relax, por ejemplo, con toda esa inmensidad delante nuestro, suponemos que es uno de los lugares, bueno, elegidos. Sobre todo para la gente que viene de las grandes ciudades, ¿no? Sí, exactamente. Como ustedes ven, van a estar en la sala de relax tomándose un té, un agua saborizada, viendo el atardecer con los pájaros, viendo todo lo que es el lago. Sí, y, bueno, van a poder contratar todos los servicios que brindan las chicas y, bueno, los esperamos. Buenísimo. Decíamos entonces, agua salada, también suponemos que la gente que le gusta tomar sol aprovecha, ¿no? Porque sabemos que la salinidad y las propiedades que tiene el agua salada siempre también nos dejan un colorcito diferente, ¿no? Sí, exactamente. Es como si fuera el mar, también, que cuando uno se baña con estas aguas, al sol se aprovecha mejor el bronceado. Van a ver muchas chicas tomando sol, que te queda un lindo bronceado para todo el año. Decías, hay diferentes temperaturas, hay proyectos también que contemplan una gran piscina, que vas más o menos a duplicar los metros cuadrados de superficie de agua. Así que, bueno, es un proyecto que tiene mucho por delante todavía, ¿no? Sí, es la piscina La Ribera, se llama, que esperamos para invierno estar pudiendo inaugurarla, si todo va bien. Sí, va a estar dividido por cuatro piletas, cubiertas y otras al aire libre. Y, bueno, la forma de la pileta forma nuestro logo de la empresa. Buenísimo. Así que, a estar atentos a venir a Villa Elisa, entonces, disfrutar de todo lo que ya estuvimos viendo, su historia y el agua termal, por supuesto, con sus propiedades extraídas a más de mil metros de profundidad. La verdad que más no podemos pedir. No, la verdad que sí, espero que los que vengan pronto a visitarnos sepan que está abierto todo el año, los 365 días del año, con un amplio horario. Por ejemplo, ahora estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche, así que pueden venir, cualquier cosa pueden entrar, consultar nuestras tarifas en nuestra página web, que es termasvillalisa.com, o escribirnos por Facebook, Twitter, que les responderemos todas las consultas que tengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!